Arriba la vacancia de todo el país Vamos a cantarle a vos Borra masuco Estas de servicio Tomas papusa Bajas de patrullero Con la carriquilla dura Re persecuta chavos Ya todo trabado Salta la ficha Que nos da donde esta Borra masuco Andas cortando fuga Borra masuco Andas cortando fuga Con la carriquilla dura Con la carriquilla dura Borra masuco Andas cortando fuga Borra masuco Andas tomando fuga Vamos a cantar Con la carriquilla dura Vamos a cantar Con la carriquilla dura E en la carriquilla dura No son la carriquilla dura Te voy a olvidar de aquella noche en que salimos del boliche Y me dijiste de Jerusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado Dame un beso que me gusta, lento y bien profundo Juntos volamos de este mundo, en una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo Guacho vos entrá, que por culpa de Ramón, mira donde fuiste a parar A parar, a la comisaría A parar, a la comisaría A parar, a la comisaría Fui a parar, a la comisaría Lloran los bolivianos, que ya no pueden dormir Que hasta el 2020, tienen pedidos al mil por mil Dicen que la Argentina, es el primer consumidor De la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón De la nieve boliviana, que te hace pasar el bajón Palapalala, nieve boliviana, queremos tomar Palapalala, nieve boliviana, queremos tomar Palapalala, nieve boliviana, queremos tomar Ja, 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 jamás, gratis Baila en cumbia, cumbianeros, que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero, que estamos hechos unos pitoleros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y con cerveza Quiero bajar Esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez Yo tengo un defecto Que soy re borracho Vamos con los vagos, nos tomamos todo Quedamos tecleando Siempre donde vamos Nos quieren echar Porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo Y nos queda nada Porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo Y nos queda nada Y eso Baila, saco Baila Que loco están los pibes Que van a ver los jeres Que loco están los pibes No paran de saltar Que loco están los pibes Que van a ver los jeres Se toman todo el vino Y ya no queda nada Que loco están los pibes Que loco están los pibes Que van a ver los jeres Se toman todo el vino Y ya no queda nada Me lo tomé Negras quiere el chupete Chupete le vamos a dar Si tu negra quiere el chupete Chupete le vamos a dar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Si tu negra está caliente Ya la vamos a refrescar Tu negra quiere el chupete Chupete le vamos a dar Tu negra quiere el chupete Chupete le vamos a dar Tu negra quiere el chupete Quiere chupete, chupete y le vamos a dar Vela pa' tu negra, chupete y vela Vela pa' tu negra, chupete y vela A las cuatro vos te vas Cuatro y media yo llego Golpeo con carpusa Que no tore el perro Después de la señal Tu mujer abre contenta Se fue el guapachata Comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola tu mujer Otra vez, otra vez, otra vez La guapachata te va a cruzar Y otra vez, y otra vez, y otra vez A tu mujer me la perdí Y otra vez, y otra vez, y otra vez Papagarrón te voy a hacer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola tu mujer Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez La cerche Y otra vez, otra vez, otra vez Sales de madrugada Y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada Que a tu mujer sola la deja Sales de madrugada Que a tu mujer sola la deja Sale de madrugada Que a tu mujer sola la deja Me está fiesta con tu mujer Viva la fiesta con tu mujer Viva la fiesta con tu mujer Viva la fiesta con tu mujer Otra vez Ay, caramba es gratis Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Otra vez Otra vez Yo te vi Yo te vi Con él Cociendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Acerosa Una y otra vez Yo te vi Yo te vi Con él Cociendo con él Si no querés que le cuente a tu macho Haceme Lo mismo que a él Despacito para abajo Bajando Para abajo Para abajo Para abajo Ay, que bien se te ven Los flecos Bajando Despacito para abajo ¿Qué te dije? Para abajo Para abajo Ya Como lo hacías ¿O no? Así, así Retopate Retopate Llegó el lobby de la trucha Pero ahora estoy dolido ¿O no? Se me está por morir mi ganso Ahora que estoy famoso Para vos Soñando un bicho Para vos Hay que darle de comer al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Mi ganso está muy caído Y yo estoy muy preocupado Y no encuentro la manera De reanimarlo De reanimarlo El ganso perdió las ganas Se siente desvanecer Por eso es que me preocupa Ya no se para Igual que ayer Hay que darle de comer al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Cumbia 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 Y llevo como cuatro Sin morfar Lo cuento Lo cuento Estoy en la ruina Y con la mirita Está todo mal Loco De escapar de una cerveza Ayúdame a olvidar Tanta tristeza Si me empato Me enrojo y le doy al alcohol Me delino y me subo un plato volador Tenta pala por favor Tenta pala por favor Música 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 Hoy me ves Todo roto y arreglado Hoy me ves Con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa Buscarte Todo mal Tus amigos Tus amigos me pidieron Pa' la cerveza A mí Que soy cabeza Yo que soy polenta Les dije que no Y la catanga Se me armó Y ahí nomás Yo me planté Y un arreglado Les pegué Les demostré Que me la aguanto Que me la aguanto Quiero correr Como en un banco Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la catanga Se me armó Lo único que sé Que me dolió Música Amigos Te escribo esta carta Quiero decirte Que estando entre rejas Que estando acá adentro Todo es soledad Música Que fueron pasando los años Y ahora me doy cuenta Que por mis errores Por ser delincuente Hoy estoy acá Mándale un abrazo A los vagos Y que no me esperen Porque de esta jaula Que desde el cierro Ya no salgo más Y por favor Si la vieja Que la quiero Con todo mi amor Y que ella no llore Que ella no ignore Por este ladrón Y por favor Dile a mi vieja Que la quiero Con todo mi amor Y que no se gane Ya no me extrañe Que estoy en prisión Música Música Será feliz Me pregunté Al mirarte Te acordarán Que la amé con locura Quisiera Quisiera tomar tu mano Besarte como antes Pero no estaba sola Alguien iba contigo El niño El niño que soñamos No tiene mi apellido Tampoco es de mi sangre Y esa canción de cuna Que juntos escribimos Nunca la cantaremos No fue lo que juramos Siempre nos amaremos Música Música Dale, 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 dale Me está guay Música Música Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Lloraras esta noche Como yo te llore Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Lloraras esta noche Si te acuerdas de mi Si me amaste una vez Lloraras esta noche Como yo te llore Música 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 Abrió la celda Y su vista adelante Y su libertad Lo que adhelaba Lo que más soñaba Era estar en su hogar Que con la viola Dentro de su celda Ya no quería tocar Solo quería Llegar a su casa No aguantaba más Se subió un bondi Que paró en la esquina Cerca del penal Y careteando el boleto El chofer Le dijo pasar Y se sentó Y se sentó Y le pareció Que volaba Y cuando llegó Que nunca pensó No lo imaginaba Que se iba a encontrar Con su amigo y su amor Dentro de su cama Corazón 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 Hoy me han engañado, y la tristeza, fiel compañera, no me deja, no me abandona, le entregué mi amor, pues yo la amaba. En falso pincel, no supe entender, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo, la va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Todos lo sabían, menos yo, nadie dijo nada, quizás por temor. Y la escuché, mientras hablaba, y se reía, de mí se burlaba, aquel amor, la que yo amaba, la muy ingrata, cuando a su palabra, de ser fiel. No, no, no se cuenta así, con el amor, con el amor de nadie. No, no, no se cuenta así, con el amor, con el amor de nadie. Otra vez. La va a pagar, la va a pagar, tú tienes que pagarlo. La va a pagar, la va a pagar, tú tienes que pagarlo. La va a pagar, la va a pagar, te saldrá muy claro, lo que hiciste, como me engañaste, engañarán. Otra vez. La va a pagar, la va a pagar, te saldrá muy claro, lo que hiciste, como me engañaste. La va a pagar, te saldrá muy claro, lo que hiciste, como me engañaste. Mamá. Vamos. Amá.